Buenos días, buenos días, buenos días familia de YouTube. Aquí como siempre comenzamos el video con nuestro cafezón muy importante para mí. Espero lo disfruten y sea de todo su agrado. Que tengan un lindo día y bendecido fin de semana. Vamos a hacer este salmón. Es otra receta para el canal que no sé si saldrá mañana o pasado o en la semana próxima, pero se las voy a documentar para que subirles un video salmón a la piña. Esto lo vamos a hacer a mi manera, cada quien hace a la suya, ¿ok? Mi gente, bien, seguimos. Ajá, miren. Un poquito, como siempre, el aceite que yo uso, porque lo tengo. Mañana no lo tengo y no lo uso. No pasa nada. No, porque sí, es verdad. Ya dejan apagar las yucas. Quitarlas para acá, porque aquí no tenemos mucho espacio, familia. Esto es un salmón que voy a hacer, que dicen que como que se hace con normal. Usted lo hace como usted lo hace. ¿Quién lo hace? Con mantequilla y pimienta. Yo lo voy a hacer como no me gusta. El que quiera lo puede hacer a su manera, como mejor les plazca. Yo lo voy a hacer, miren. Aquí. Me lo voy a dar más manos y el aceite que regreso con fe. ¿Ven? Aquí lo vamos a... Yo lo hago tal como viene. Yo no le quito piel de abajo ni nada. Yo lo hago así. El que le quiera quitar la piel, que se la quita. Conmigo hay que comérselo todo. Para que alimente. Miren, le voy a echar un poquito de adobo. Porque recuerden que esto es salmón. Pescado. Y a mí no me gusta. Sin sabor así a... Y para no echarle el limón, lo que le he creado, que le he dicho. Esto, ¿ves? Ajo en polvo. Un poquito de sazón. Un poquito, ¿no? Déjame bajarle la candela, porque esto es un pescado, ¿no? Entonces lo voy a virar. ¿Ven? ¿Ven? Vamos a agregarle lo mismo por el otro lado del pescado. No mucho, un poquito, porque ya el otro lo tiene. Entonces... A ojo de buen cubero, familia. Es lo que hago. Lo mismo que le agregué adobo, sazón completo. Ajo en polvo. Y le voy a agregar un poquito de sal. Un tin. Un tin. Un tin. Un tin. Si después le hiciera falta, pues entonces... Bien. Ahora le voy a echar un tincito de vino seco. ¿Ven? Como para que esto me cocine. Ahí, un poquito. Cuando se cocine más o menos de ese ladito, lo voy a virar para el otro. Yo no soy chef. Recuerden. Esto yo lo hago a mi manera. A mi gusto. Como a mí me gusta el pescado. El salmón es un pescado que a veces hasta... Es un pescado que es costoso. Y es un crimen. Quizás las personas, que un chef piense que así sea un crimen hacerlo. Pero bueno, es como a mí me gusta. También me gusta con mantequilla y pimienta. Un poquito por un lado, un poquito por el otro. Y se acabó. Pero bueno, yo lo hago así y espero que no les se disgusten por esto. Porque cada quien lo hace a su manera. Familia, les voy a echar ajo que ya tenía triturado y no lo voy a dejar. Se lo voy a regar así por encima. A cada pieza. ¿Ven? Porque esto le da un poco más de gusto. No lo voy ni a trapar porque el salmón es algo que se cocina bastante rápido. ¿Ok? Enseguida regreso. Le estoy echando el jugo de piña aquí. ¿Ven? El juguito de piña. Dios mío. Dios mío. Se me resbala esto. Bueno, ya. Y, mi gente, le voy a echar un limón completo. Un limón, ¿ok? Le voy a echar un limoncito. Porque esto le va a dar un gustico rico. Y a mí me gusta sentir el acidito en el pescado. Sea salmón, sea lo que sea. Me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, se lo voy a echar completico. Además, cuando caramelice las piñas, le voy a echar esa caramelización aquí. ¿Ok? Bien. Ahora, lo voy a dejar ahí a fuego lento, lento, requete contra lento. ¿Ven? A lo mínimo. A lo mínimo. Lo voy a dejar ahí. Y vamos a el otro proceso, que es caramelizar, disculpen, las rodajas de piña, que eso lleva el ingrediente piña, agua y margarina, mantequilla, la que ustedes tengan. Yo le voy a utilizar margarina y azúcar brown, en inglés, prieta, en el buen cubano. Azúcar morena, como la conocen muchos, ¿ok? Vamos allá. Bueno, familia, vamos a caramelizar las piñas. Vamos a echarle. La mantequilla que yo voy a utilizar es margarina. Ustedes utilizan la que ustedes tengan. ¿Ok? Déjame bajarle la candela a esto, el fuego, porque está demasiado alto. Miren. Nuevamente, vamos a echar aquí esta mantequilla. Esto se tiene que, como que desretir. La mantequilla. Esta es margarina. Ustedes pueden usar la que ustedes prefieran, la que ustedes entiendan. Y vamos a echarle la que ustedes entiendan, la que tengan, porque a lo mejor nos damos cuenta que no tenemos azúcar. No, la cualquiera, la que sea. Es azúcar. Vamos a subirle un poquito la candelita aquí. Ahora, cuando ya esta azúcar esté totalmente derretida, volvemos para echar las piñas, ¿ok? Bueno, vamos a echar, mira, ya la azúcar está bastante derretida, se está caramelizando. Luego, entonces vamos a echar nuestras rodajitas de piña, raudes y veloces. Vamos a bajarle un poquito la candela. Ay, qué rico, todo es más rico. Pero yo les voy a hacer la diferencia, porque en Cuba hacemos plátano maduro a la tentación, que también es otra receta que vamos a hacer aquí en el canal. Y voy a hacer esto a mi manera, como siempre, digamos un chante júdico, que llevo aquí. ¿Ustedes saben con qué? Les voy a explicar. Miren, vino seco. Con eso vamos a hacer. Vamos a decir que esto es un salmón con piña a la tentación. Así es el título que les voy a poner en el video. Porque realmente yo lo hago a mi manera. Yo no tengo que hacerlo igual a nadie, ni mucho menos, porque no me gusta estar copiando a nadie. Yo lo hago a mi manera. Porque en un final de cuentas, la que se lo va a comer soy yo. Ojalá ustedes pudieran probar esto, pero desgraciadamente no lo pueden probar. Pero vamos a voltear estas, porque estas se cocinan así. Mi gente, cuando esto ya esté, es un ratico, enseguida se los muestro, ¿ok? Bueno familia, y así quedó nuestro salmón con piña a la tentación, estilo Grecia. Espero les agrade y lo puedan hacer en sus casas y que les guste esta receta. No es difícil familia, para nada. Un beso, los quiero. Gracias por ver el video.